Las primeras investigaciones sobre el COVID-19 demostraron que el impacto sanitario sobre los niños no era tan grave como se pensaba, aunque terminó afectando mucho la presencialidad en los centros educativos. Desde distintos ámbitos se reclama que aumente la asistencia a clases, se advierte sobre el impacto que podría tener sobre la generación que está ahora en los centros educativos, en primaria sobre todo. Vamos a profundizar de estos temas hablando con Ana Balsa, economista especializada en salud, investigadora del IEM, el Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, de la Universidad de Montevideo. Bienvenida, Balsa. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo es eso de ser economista especializada en salud? Sí, a veces le cuesta a la gente entender, creen que los economistas tenemos que estar nada más sabiendo de inflación, ¿no? Este tipo de cambio, bueno, no, hay economistas que nos dedicamos a la microeconomía, ¿no? A estudiar el comportamiento de los agentes económicos, de las personas, de las empresas. Y bueno, y especializarme en salud implica entender un poco mejor cómo son esos comportamientos, ¿no? También hago bastante sobre capital humano y educación, o sea que es un poquito de toda esa área a la que me dedico. Es decir que el panorama que tenemos desde marzo ha sido casi una especie de laboratorio ideal para los campos de estudio en los cuales se ha dedicado. Bueno, sí, la verdad que sí, no un laboratorio que uno hubiera deseado, pero por lo menos que permite, nos permite probar intervenciones nuevas para saber si esto puede mejorar el acceso a las familias y el fortalecimiento de las competencias de las familias. Claro, ¿y qué tiene la economía en beneficio de la salud? Digamos, ¿cómo se puede usar la economía para precisamente eso? En el marco de una pandemia, fortalecer, no sé si los sistemas sanitarios, pero lo vinculado a la salud. Bueno, súper interesante tu pregunta. Y justamente nosotros en nuestras investigaciones, que bueno, que yo soy hoy la que está hablando, pero es un equipo muy grande que hemos venido trabajando desde el 2016, hemos incorporado mucho lo que es la línea que se llama economía del comportamiento, y que lo que busca es tratar de entender que los agentes a veces nos tomamos como decisiones que son como a dedo, digamos, decisiones como medias fáciles de tomar y no tomamos la decisión que es la más óptima, ¿no? Entonces buscamos entender un poco cómo las personas tomamos ese tipo, se llaman comportamientos heurísticos. Por ejemplo, uno de ellos es que las personas tendemos a elegir acciones que tienen un beneficio inmediato, ¿no? Las acciones que tienen un beneficio, ya más en el mediano o en el largo plazo, no nos generan... Claro, nos cuestan un poco más. Digamos, como que nos generan como un costo mayor. Entonces, eso se llama sesgo por el presente. Bueno, en el tema de inversión en primera infancia, el sesgo por el presente es clave, porque si uno no le dedica el tiempo y la calidad de tiempo a los niños, que claramente es una acción que va a tener resultados en el futuro, eso, bueno, claramente va en desmedro del desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, cómo tratar de llegarle a las familias de una manera que traten de hacer más saliente, que vean mejor la importancia de lo que es esa inversión, cuando tengan que decidir por algo que tiene un beneficio inmediato, o esto que es una inversión de mediano plazo. Entonces, ese es un tipo de cosas que nosotros hemos venido como estudiando y generamos una intervención a través de mensajes de texto que busca atender ese tipo de comportamientos heurísticos de las familias y mejorar su decisión. A ver, ¿cómo es eso de los mensajes de texto? Perdón, que no te escuché bien. No, ¿cómo funciona el sistema que desarrollaron con mensajes de texto? Ahí va, es un proyecto que nosotros mandamos mensajes a las familias tres veces a la semana. Los mensajes siguen una estructura muy como pensada, digamos, está basada en esta teoría del comportamiento. Y en general, se lo mandamos por seis meses y tratando diferentes temas. Cada dos semanas cambiamos el tema. Un tema puede ser, por ejemplo, la lectura. Otro tema puede ser la observación del niño y la interpretación sensible de lo que el niño nos quiere decir. Otros temas tienen que ver con los autocuidados, del cuidador, con el autocuidado de la persona. Y los mensajes tienen como la estructura de que el primer mensaje siempre informa sobre el beneficio que tiene determinada inversión en los niños. El segundo mensaje de la semana invita a actuar. Entonces, damos ejemplos concretos. Eso también intenta resolver un sesgo comportamental que tiene que ver con la fatiga cognitiva, y sobre todo en hogares que tienen muchos estresores, y más en tiempos de pandemia, tendemos a elegir la decisión más fácil, aquello que nos cuesta menos. Y a veces que alguien nos diga, te sugiero que hagas esto, o esto es bien fácil de hacer, lee 10 minutos con tu hijo. Eso, solamente ese mensaje ya genera un cambio en la actitud. Y el tercer mensaje es un mensaje motivacional que intenta atacar otro tipo de sesgos que tienen que ver con las identidades negativas. En muchos hogares de nuestro país, desafortunadamente, los padres vienen de vivir historias muy negativas en su infancia, y eso genera identidades negativas hacia sus propios hijos. O sea, ellos no se sienten con las fortalezas o con las capacidades de ser buenos padres. Entonces, nuestros mensajes también intentan revertir eso. Y, bueno, de hecho, esta intervención nosotros ahora la alargamos por el COVID, pero ya teníamos una intervención largada en 2018 y ya evaluada con efectos muy positivos sobre el involucramiento parental. Para entender en concreto, es una inversión que tiene que ver con el tiempo, con el tiempo de calidad, con la atención que se le presta a los niños y con diferentes tipos de actividades que pasan por la estimulación y, de alguna manera, guiar a estas familias que están recibiendo esos mensajes en, bueno, hacer ese aporte, hacer esa inversión en tiempo que a lo largo de los años van a poder recoger sus frutos en el desarrollo de estos niños. ¿Es correcto esto? Es correcto. Es en tiempo y es también en la calidad de ese tiempo, ¿no? Cómo uno genera esa relación. De hecho, nosotros encontramos que nuestras intervenciones generan cambios en la calidad del tiempo y no solamente en la frecuencia con que los papás o las mamás se involucran. Y, bueno, en términos de la calidad, consideramos que, bueno, que la intervención, o sea, el generar mensajes de estimulación positiva, mensajes de recordarle a los padres que ellos tienen fortalezas, que no las tienen que salir a buscar afuera, que están dentro, eso solo nos ha generado importantes cambios en el comportamiento parental. Le hago una pregunta. Ahora estamos intentando volver. Sí. Porque, a ver, uno piensa que estas cosas serían de sentido común, pero, lógicamente, de acuerdo a la investigación que ustedes han realizado, estas cosas o pasan de largo o quedan olvidadas, o son familias que vienen de una trayectoria donde esto no era lo habitual, o los tiempos, o el mero hecho del impacto que ha tenido esta pandemia un poco en el estrés y demás, hacen que eso que uno creería que, naturalmente, la gente debería ser ana interna en sus hogares, no se estaría dando, naturalmente. Sí, se da más allá de la pandemia, ¿no? Pero la pandemia, como que tiene un nivel de estrés mucho más alto, genera todavía potencia más, este tipo de sesgos heurísticos, que nos hacen comportarnos distinto a lo que, en teoría, nos gustaría comportarnos con nuestros hijos, ¿no? Y hay temas también como de conocimiento, los padres, por ejemplo, a veces no saben que hablarle permanentemente a sus hijos, describirle cosas, describirle la comida que están comiendo, describirle que el agua está tibia, ese tipo de cosas ayudan al desarrollo cognitivo del niño, ayudan a su desarrollo del lenguaje. Hay muchos estudios mostrando que en las familias socioeconómicas de nivel bajo se les habla mucho menos a los niños que en las de mejor nivel socioeconómico, ¿no? Entonces hay una cantidad de temas que es saber qué hay que hacer y otros temas que tienen que ver con priorizar, ¿no? Y bueno, con nuestros mensajes intentamos hacer las dos cosas, brindar conocimiento, pero también ayudar a que las familias tengan más presente que es súper importante esa inversión, tanto en calidad como en cantidad, ¿no? ¿Un simple mensaje tiene efecto? Es decir, ¿tienen medido el efecto de los mensajes? Sí, nosotros hicimos esta intervención en el 2018 con unas 280 familias, aleatorizamos los mensajes, se los mandamos a algunas familias y a otras familias no se los mandamos y encontramos que las familias que reciben los mensajes aumentan el involucramiento con sus hijos, aumentan la frecuencia con la que hacen actividades didácticas con sus hijos, aumentan la frecuencia con la que socializan con sus hijos, aumentan la frecuencia con que juegan con sus hijos. Y además también encontramos algunos efectos positivos sobre la calidad de la interacción. El hecho de que la pandemia obligó a las familias, sobre todo en los primeros meses de este año, entre marzo y junio, que fue cuando se retomaron las clases presenciales, llevó a que los niños estuvieran mucho tiempo dentro de sus casas, a veces junto con sus padres teletrabajando, hizo un combo donde el compartir tiempos fue mucho mayor de lo habitual. ¿Eso generó de alguna manera complejidades mayores en estas instancias? Bueno, yo creo que sí, en realidad no lo tenemos medido. Nuestra intervención ahora ha sido de nuevo de otros mensajes de texto más adaptados al COVID, pero sí partíamos de esa hipótesis, de que el encierro, de que el tema de que los padres tenían que dividirse, aquellos que estaban teletrabajando, tenían que dividirse en el tiempo de cuidado del niño con el tema del trabajo, eso generaba mucho estrés. O aquellos que habían perdido el trabajo y tenían el estrés económico de no recibir un ingreso, de repente de no tener alimentos para el día, ese tipo de cosas, obviamente que generan un movimiento en la familia, generan problemas socioemocionales y de salud mental, que claramente nuestra hipótesis es que deberían haber tenido un impacto. Esto claro que en Uruguay ha sido mucho menos que en otros países, cuando uno lo compara somos bastante privilegiados, pero no quita que haya familias que sí estén sujetas a esta situación. Te saco mínimamente de la pandemia, es interesante el proyecto que estás mencionando, el de crianza positiva, porque está apoyado en un marco teórico o en líneas de investigaciones previas que hablan de que toda la inversión que se haga en los primeros tres años de vida de una persona, de un niño, después tiene una inversión que es mucho más rápida y mucho más difícil de equilibrar en los años posteriores. Tú has citado en algunas entrevistas que has dado en los últimos días, por ejemplo en la diaria con Germán de Agosto, que en los primeros cinco años de crianza se obtienen resultados que después para empatarlos hay que atravesar los 12 años de escolarización. Entonces en ese sentido es bien importante el apoyo que da la familia en la primera parte de la infancia, porque en definitiva no están escolarizados. Entonces ahí es mucho más difícil ver o asegurar cuál es el tipo de crianza que tiene el niño. Es clave, es clave exactamente. Como tú decís, creo que todos desde hace muchos años teníamos claro que invertir en primera infancia era importante, pero creo que lo bueno de las investigaciones que tú mencionabas, que fueron un poco impulsadas por el premio Nobel de Economía James Heckman, lo que muestran es que invertir en primera infancia genera un retorno alto. Si nosotros decimos, bueno, vamos a invertir, no sé, 100 pesos en este niño a los dos años o los vamos a invertir a los 14. El retorno que me dan esos 100 pesos invertidos es muy diferente si los invierto a los dos años que si los invierto a los 14 años. Porque a los 14 años ya el niño tiene una acumulación, o sea, un tiempo que no acumuló ese capital y por lo tanto toda inversión va a ser menos productiva. Y lo estoy hablando un poco en términos económicos, pero creo que lo bueno de Heckman es que también a la gente que era un poquito de repente que no estaba convencida de que valía la pena invertir antes, le puso números a esto. Dicen, hay que invertir porque si no invertimos ahora, después tenemos más gastos de delincuencia, tenemos más gastos del Estado teniendo que salir a dar transferencias a personas que no consiguen empleo, o sea, una serie de costos sociales que no los tendríamos si podemos invertir antes. Más allá de la calidad de vida de los niños, ¿no? En el momento, en el corto plazo. Bueno, por supuesto, eso es clave, ni que hablar, pero eso, bueno, ya todos lo teníamos un poco más incorporado, pero de repente al momento de decidir las cuentas públicas, a dónde las destino, qué priorizo, ¿no? También hay como una racionalidad económica para invertir antes. ¿Y cómo se corta el círculo vicioso de niños que fueron criados sin esa atención y a su vez son adultos que están criando a sus hijos sin esa atención? Bueno, a ver, hoy la neurociencia dice que el cerebro es muy plástico y que siempre tenemos la chance de poder recuperar. El punto es cuánto cuesta esa recuperación, ¿no? Cuánto cuestan esos años que no invertiste. Que no apoyaste, ¿no? Que no le diste un ambiente al niño donde se sintiera seguro, donde se sintiera querido, donde se sintiera que podía salir a explorar para desarrollarse. Entonces, creo que el tema es que sí se puede, pero requeriría una inversión muchísimo más alta y estoy hablando de muchos, muchos órdenes de magnitud más altos. ¿Cómo entendés que estamos parados en Uruguay en tema de inversión en primera infancia? ¿Y cómo mirás esa discusión que se ha puesto tan de moda ahora a propósito de la calidad del gasto, no? Porque ahí son dos temas que van en paralelo, por un lado, o paralelo, no, en realidad van juntos. ¿Cuánto se gasta? Y lo otro, ¿cómo se está gastando en primera infancia acá en Uruguay? A ver, comparado con América Latina, con otros países de América Latina, creo que gastamos más en primera infancia. Tenemos un montón de centros CAIF, requeriríamos más, o sea, estamos necesitando más, hay demanda que no se está cubriendo, pero tenemos cierta plataforma básica, que no quiere decir que sea suficiente, simplemente que comparativamente quizás estamos mejor que otros países, que igual tienen menos ingresos per cápita que nosotros, ¿no? Y en cuanto a la calidad del gasto, me parece que es clave, sí, gastar eficientemente para poder después aumentar el gasto, ¿no? Si nosotros estamos malgastando los recursos, lógicamente no estamos optimizando cómo vamos a generar impacto en estos niños, entonces lo que más queremos es gastar eficientemente, de manera de poder destinar lo mayor posible a estas personas. Y para eso es clave la medición y la evaluación de programas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que al país le falta, que nosotros desde la universidad hemos venido intentando avanzar. Parte de esta intervención, que la venimos evaluando muy rigurosamente, digo, nuestros trabajos los estamos mandando a revistas científicas internacionales, a raíz de esta investigación, creo que es clave para poder decir, estamos gastando bien, ¿este gasto está generando resultados o no está generando? Y eso se precisa mucho más en este país. Ana Balsa, economista especializada en salud, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, un placer, encantada. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.